Música Mañana será otro día, misma mierda que oler De nuevo lucha de demonios que salen a pasear Joder, toca fumigar los insectos que quieren picar Somos inmunes y sin nada que perder A mis principios y mi gusto es nada, man Desde la época del micro de palo y el calcetín Bebo del manantial cuando estoy sediento Rap canario es grande y eso te lo juro por mi acento Los dedos manchados de un grafitero El sacrificio de un breaker en el suelo Entrenando trucos nuevos, DJ que perdieron Huellas bactilares, en C-Hem noches de insomnio Escribiendo con auriculares Contacto, contacto y delicabeza Evado caer en la vulgaridad de la simpleza Lo aparto como la corteza Por naturaleza están como felinos Acechando entre la maleza Me embeleza al ver la belleza De un cypher, freestyle de antes Sin gallos, beef pa'l contrincante En el terreno, pura soltura e ingenio De genio, no eches de altura armando el show Como Arsenio, vino duro The Awakening Lord Fines de semana Mi target es del parque, no del parque Es Kirstan One en el piche, pregunta por qué Si no la ves venir Espera mientras tanto Yo ya no sé mentir Sonrisas contra llanto Con mucho que decir La prisa que no espera Sigue sonando el ruido a cal y canto Si no la ves venir Espera mientras tanto Yo ya no sé mentir Sonrisas contra llanto Con mucho que decir La prisa que no espera Sigue sonando el ruido a cal y canto